muy buenas gente youtube cómo están hoy día vamos a jugar Funky Friday vs Oogie Boogie no me acuerdo que se llama así y bueno qué importa y también quiero saludar a algunas personas que son de robos saludos a Digito y también saludos a Isabel saludos a Digito y también saludos a Isabel saludos saludos y bueno si les está gustando mi video denle like suscríbanse yo soy Juan Freddy y empezamos con este video sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!